Música Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos agradecerles la presencia aquí, bueno, de estimados amigos y colegas bueno, un poco raro esto porque siempre estamos juntos del mismo lado bueno, nos toca estar del otro lado circunstancialmente pero bueno, contento y bueno, feliz de que nos estén acompañando Bueno, simplemente primero agradecerle a toda la gente que nos ha estado acompañando en las pasadas elecciones a legisladores nacionales bueno, como ustedes sabrán, hemos estado trabajando, como lo han visto hemos estado trabajando para un amigo que es Héctor Valdacis en este caso y bueno, agradecerle a los, casamente a los 2.300 arroyitenses que nos han acompañado en este día, en este proyecto que han acompañado esta propuesta de Héctor en cuanto a este nuevo formato en la política que ha incursionado y bueno, también, por supuesto, charlar con ustedes nosotros hemos visto que hemos estado trabajando no hemos hecho campaña prácticamente en el rollito no hemos hecho mayores difusiones más allá de algunas visitas que ha hecho Héctor esporádicas aquí a la ciudad de paso y que bueno, creíamos oportuno por el respeto a la gente que lo acompañó Héctor nos pidió que, bueno, que en nombre de él en nombre del proyecto de Mauricio Macri 2015 le agradeciéramos a todos los arroyitenses el apoyo a estos 2013 arroyitenses que confían en esta propuesta electoral Walter, el hecho de que estés agradeciendo vos en nombre de Valdacis ¿significa que en este momento sos referente del PRO aquí? No, yo creo que no en el término de referente político ustedes saben que yo he estado vinculado a la política me gusta trabajar en política he estado vinculado al radicalismo sigo siendo del grupo del radicalismo yo creo que esto es simplemente acompañar a un amigo con Héctor hemos hablado de una amistad hace bastante tiempo bueno, que nos conocemos por lo que hacían en el deporte por lo que hacíamos nosotros con los medios y bueno, cuando surgió esta propuesta de incursionar en la política él, ha estado de por medio en caso de un amigo surgió esto de que sí, denme una mano y bueno, y para eso estamos amigos cuando muchas veces se le puede tener una mano cuando se puede colaborar bueno, incursionamos con esto ayudándolo tenemos amigos que están trabajando también junto con él amigos de Córdoba gente también del radicalismo gente independiente y bueno, más que ser referente del PRO esto ha sido un trabajo para acompañar a un amigo y bueno, y así lo hemos hecho de esa manera y en nombre de este amigo es que le queremos agradecer a la gente ¿Y a quién más va a seguir trabajando para el PRO en la ciudad de Rosito? Sí, habrá que ver cómo sigue esto uno sigue realmente con una intención de Héctor de volver de trabajar con la gente de acompañarlo yo en esto quiero decirlo que la idea de él siempre lo ha dicho en su campaña de volver a trabajar con la gente de escucharle poner el oído a los cordobeses y bueno, sí, yo creo que digo esto, yo creo que la idea es seguir trabajando con él o sea, lo decidirá él hasta allá nuestro compromiso, nuestro valor se mantiene la relación de amistad con él constantemente o sea, habrá que ver cómo desempeña en su función para adelante lo que queda claro Walter, que hasta hace un tiempo trabajaste con el radicalismo significa que ahora trabajaste con el PRO eso no significa que dejes de radical, por ejemplo No, no, por supuesto para nada es más, si usted revisa la lista del PRO uno de los candidatos el tercer candidato Néstor Roblé causalmente que fue el vice el candidato vicegobernador del radicalismo cuando acompañó la fórmula Roblé de Aguat lo que sí uno le dice, bueno, que uno aquí está en un proyecto independiente en un proyecto en donde está trabajando no sé si decirlo por fuera del radicalismo pero sí que no hay dirigentes del radicalismo como por allí se rumorea de que hay algunos dirigentes del radicalismo detrás de esto o que alguno se quede adueñar de los votos de Baldacci en este caso que yo creo que son más que votos del PRO yo creo que son votos de Héctor Baldacci en esto bueno, que a nivel local hemos estado trabajando solo prácticamente o sea que no no hay enrolado detrás del proyecto en Baldacci ningún dirigente del radicalismo ni de los funcionarios actuales ni de ex funcionarios ni de gestión anterior ni nada sino que es un proyecto personal de un amigo que hemos estado acompañándolo a Héctor Emés encarando su campaña para el legislador ¿cuáles fueron las otras personas que trabajaron para el PRO de acá de la ciudad de Rósito? y se ha sumado mucha gente gracias a Dios Walter en esto por eso este pedido de Héctor primero de dos cosas es decir declarar que los votos yo creo que como lo dije recién son de Héctor Baldacci más que del PRO y segundo de las 2013 personas que han acompañado su proyecto en el Rósito hay mucha gente independiente mucha gente de distintos partidos políticos que por allí no tenés el militante de que sale a la calle o que sale como quien dice poner la cara pero si hay gente que te acompaña que te dice Walter me parece bárbaro esta incursión aquí estamos para trabajar aquí estamos para colaborar en que podemos servir nos gusta esta propuesta nos gusta el proyecto de Héctor Baldacci y la política porque conocemos sus valores como ha trabajado en el arbitraje por eso o sea a nivel local lo que sí quiero sacar los rumores por ahí de la calle no hay ninguna vinculación con ex dirigente no es el término ex dirigente sino con ex funcionarios o funcionarios actuales porque por ahí también uno en esto no puede hacer oídos sordos los comentarios y los rumores de la calle que los votos aquí son de Héctor Baldacci no son ni de Walter Pacheco ni de nadie más o sea yo creo que eso es lo que le tiene que quedar claro también al vecino de la ciudad que quiera sumarse a esta propuesta porque en el caso de seguir trabajando en el caso de seguir hacia adelante con este proyecto es un proyecto donde bueno estamos interesados en que la gente se pueda sumar de seguir nosotros trabajando o no dentro de este de este espacio de que la gente se pueda sumar con tranquilidad y no que se va a sumar siendo parte de este o parte de aquel otro pero digo de parte de uno o de parte de otro porque bueno son públicos los conocimientos y las internas que hay especialmente dentro del radicalismo donde tenés públicamente más allá que lo nieguen quizás ellos pero la interna que hay dentro del radicalismo entonces este es un espacio totalmente independiente de esos internos este es un espacio donde estamos totalmente afuera si se quiere y por los nombres y decirlo así tanto del oficialismo como del ex intendente Bernadette Walter esto quiere decir que ha habido alguna reacción política con respecto de tu participación con el PRO ha habido algunas reacciones políticas yo no lo por eso o sea charlando con Héctor a esto es que decidimos hacer esta conferencia y decidir hacerlo con ustedes porque no tengo por qué primero que lo he hecho públicamente como ustedes lo saben no sé bueno ha trabajado con él no es cierto más allá que no no hemos hecho campaña ni hemos como quien dice estado en los medios hablando con respecto a esto pero si ha habido reacciones políticas en la ciudad si ha habido muchos comentarios y bueno y para despejar todas esas dudas despejar esos comentarios creímos con Héctor oportuno charlar así con ustedes llamar a los que son unos amigos que siempre nos han atendido cada vez que viene Héctor a la ciudad en esto ustedes saben que yo también tengo un medio y bueno vos tú lo sabes perfectamente jamás e influencio ni dentro de de mi medio parece que tenemos que darle más malija a Valdase que a los que los otros candidatos entonces y que realmente nadie se haga dueño de lo que no es y de que se fomenten las internas y de que la gente diga no, no voy a participar porque si voy soy grupo D o porque pertenezco a este o a o a esta otra línea este yo o sea tengo mi pasado político he trabajado con con dirigentes de la ciudad he trabajado con con el ex intendente de la ciudad pero bueno hoy políticamente no me vincula nada con él es decir este es un espacio libre y abierto donde estamos trabajando para otro amigo en este caso como lo hice en su momento que trabajé para para Gustavo que era un amigo bueno hoy estoy trabajando para Héctor Valdase que creo que es un amigo que se merece todo el apoyo y toda nuestra confianza y bueno la gente de Agroallito lo ha respaldado en una cantidad que nos sorprendió gratamente porque bueno superamos más las expectativas que teníamos por allí no hemos podido superar la media provincial del porcentaje de votos sacó un 13% en Agroallito en los otros lugares ha sacado casi un 14% un 15% y bueno por ahí quizás no sé si le cumplimos los amigos porque por ahí no tenían expectativas que podíamos estar igual que en los otros lugares pero bueno gracias a Dios nos acompañó un buen caudal de votos y lo acompañó a Héctor yo creo que no no nosotros sino que acompañó el proyecto de Héctor Hablaba del apoyo a Macri 2015 significa que seguramente habrá candidaturas a nivel provincial esto se habla de juntar la mayoría de votos seguro ¿hay algún proyecto de que esto se vuelque al ámbito local? digo la conformación en su momento de alguna candidatura a la Intendencia Roberto de eso falta muchísimo todavía vos sabes que la política es muy dinámica más hoy en día seguramente yo creo que el desembarco del PRO en la provincia de Córdoba con 7 o 8 meses que hacen que están trabajando ha sido muy importante quedar como segunda fuerza en Córdoba capital y los votos que ha hecho en el interior y en algunos departamentos especialmente el departamento Colón el departamento donde pertenece Héctor ha sido importante la recaudación de votos seguramente pero eso ya directamente no es una cuestión que va a pasar por nosotros y como dije al principio nuestro compromiso era con Héctor con el amigo hasta acompañarlo hasta estas elecciones de acá para adelante se verá qué es lo que va a ocurrir o cómo se van a ir dando las cosas seguramente el PRO va a apostar a tener la mayor cantidad de candidatos en el interior posible y especialmente en las ciudades importantes en las ciudades como Rollito en el departamento San Justo Rollito La Varilla San Francisco Mortero Griezmann seguramente van a apostar a tener algún candidato pero eso será una cuestión que se va a definir con el tiempo después muchas gracias bien Juan te van a muy bien